Música En Matagalpa se dio inicio con la capacitación a docentes y técnicos de la modalidad de cuarto ciclo de educación secundaria para jóvenes y adultos. En conmemoración al natalicio de nuestro general Augusto C. Sandino, nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional continúa con la restitución de derechos. Estamos desarrollando una capacitación inicial de la modalidad de cuarto ciclo de educación secundaria específicamente para el área rural de los departamentos de Matagalpa y Ginotea. Bueno, dotar de herramientas técnico-metodológicas, darles algunas herramientas también organizativas a los maestros. Cabe destacar que esta capacitación regional participa también docentes y técnicos de Ginotea. Indiscutiblemente que esto es parte de la formación que nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional está ejecutando para la apertura de los cuartos ciclos en nuestros departamentos. Este es un evento de capacitación regional que se está llevando a cabo acá en las intelecciones del Instituto Nacional Liceo Picado, donde estamos convergentes aquí, Ginotea, Matagalpa, técnicos departamentales, coordinadores y maestros que van a importar la modalidad de los cuartos ciclos. El Ministerio de Educación está ofertando la posibilidad a jóvenes y adultos de continuar su secundaria para adultos. Y en esta actividad estamos compartiendo experiencia en la metodología de echar a andar el cuarto ciclo, donde vamos a participar maestros populares, técnicos, vamos a estar trabajando con coordinadores, con los delegados municipales y delegadas municipales. La metodología directamente en sí de esta capacitación es cómo nosotros tenemos que aprender a trabajar con jóvenes y adultos. ¿En qué nos vamos a enmarcar? ¿Con qué personas vamos a trabajar? Que no son niños de secundaria ni de primaria regular, ¿verdad? Que son estudiantes jóvenes y adultos de las comunidades rurales. Desde Matagalpa, que se vive bonito, se vive bien y se vive saludable, con imágenes de Pedro Talavera les informó Ana Herrera Rivera de la Red de Comunicadores. ¡Gracias!